El día que Dios me muera, yo voy a llegar y de nada, a llegar, un sol justo, la vida Pronto se acaba, no te pido asumir, no vas, el recuerdo queda, cuando muerto voy a llevarte Tomás un puño de piedra, un ancho sin soñar Tomás un puño de piedra, un ancho sin soñar Tomás un puño de piedra, un ancho sin soñar Tomás un puño de piedra, un ancho sin soñar Tomás un puño de piedra, un ancho sin soñar Tomás un puño de piedra, un ancho sin soñar Tomás un puño de piedra, un ancho sin soñar Tomás un puño de piedra, un ancho sin soñar